Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video. Y es que durante un discurso sobre el estado de la fabricación pronunciado en la sede de Guauquisha de Jusco International, Jay Timmons, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes, destacó la agenda de su organización para ayudar a los fabricantes estadounidenses a prosperar. La principal de las prioridades de NAM es abordar los casi 800 mil puestos de fabricación abiertos en el país. Timmons dijo que eliminar la acumulación de inmigrantes en el país que esperan una visa de trabajo será clave para cubrir una parte de estos trabajos. Para tantos fabricantes en Estados Unidos en este momento hay más puestos vacantes que personas para llenarlos, dijo Timmons. Una de las muchas formas en que llenamos esos trabajos y mantenemos nuestra economía en movimiento es dar la bienvenida a los inmigrantes a nuestra fuerza laboral, tal como lo hacen ustedes, tal como lo hemos hecho nosotros en el pasado para construir un Estados Unidos más fuerte y próspero. Hace cinco años, Jusco dio la bienvenida a un grupo de miembros del equipo brimano a la organización. Más recientemente, la compañía también reclutó refugiados de Afganistán después de meses de reclutamiento para puestos de segundo turno sin suerte. Austin Ramírez, presidente y director ejecutivo de Jusco, dijo que la incorporación de estos miembros del equipo tenía sentido para la empresa que buscaba resolver los problemas de la fuerza laboral. «Educamos a los mejores y más brillantes científicos e ingenieros del mundo en universidades estadounidenses y, a menudo, no les permitimos quedarse y crear negocios o trabajar para empresas estadounidenses. Simplemente creo que eso es una parodia», dijo Ramírez. Competir con China también es una prioridad para NIM. La investigación de la organización muestra que en el 2019, los productos falsificados costaron a las empresas estadounidenses 131 mil millones. El 87% de los productos falsificados incautados en las fronteras de Estados Unidos procedían de China. «Si vamos a contrarrestar a China, entonces debemos responsabilizar a China por los compromisos comerciales que ya ha hecho con Estados Unidos y tenemos que forjar acuerdos comerciales ambiciosos y de vanguardia con nuestros aliados», dijo Timmons. Para ayudar a los fabricantes a seguir siendo competitivos a nivel mundial, NIM decidirá a tiempo de este año a presionar al Congreso para que apruebe un proyecto de ley que reforme el proceso de permisos. Esto aceleraría el tiempo que le lleva a un fabricante a obtener el permiso para construir una nueva carretera o instalación. NIM también lanzará este año una campaña nacional para decirle a la Agencia de Protección Ambiental que los fabricantes ya están trabajando para reducir la contaminación del aire y que la organización no debe cambiar las regulaciones actuales antes de que puedan implementarse por completo. Hemos tenido algunas metas muy agresivas y en muchos casos ambiciosas, cuando se trata de reducir las emisiones en nuestro aire. Con el tiempo, los fabricantes trabajaron muy duro para tratar de cumplir con los estándares implementados por la EPA. «Estamos trabajando arduamente para crear soluciones y los postes de la portería siguen avanzando», dijo Timmons. NIM también planea dedicar tiempo a trabajar con el Congreso en un intento por restablecer los incentivos para las empresas que realizan investigación y desarrollo y reducir los impuestos para las empresas. Y bien amigos, esta ha sido la nota del día de hoy. Me gustaría saber tú qué piensas al respecto, así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Bye.